Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Cuando estés perdido y no sepas donde vas, recuerda donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá, que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor, 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 tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor, 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 tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 la La, 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 la Pero eres permitido y levantarse es obligado No tienes penas al vecino si de cristales tú te cagó Pero que ladran, no te asustes, nunca te morderás Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas Sábado noche 1980 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter chupito de absienta Y me pongo pibón Y me pongo pibón Por si esta noche pasa la mente tu y yo Gotas de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre a toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran dos trocitos de fruta Si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta En mi casa la una Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cola que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta Tu y yo la noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La, la, la noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh, eh Lo haremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar No, díselo Que te...